Música Muy buenas como estan? Bienvenidos a otro video tutorial de minecraft Y en este video les voy a enseñar como instalar y el review de Iron Man Mod Que aqui estamos con Iron Man Bueno que este les agrega superpoderes Bueno los poderes que tiene Iron Man Hay diferentes tipos de armadura como tambien esta la azul Esta no se porque la tengo aqui La azul Pero pues no la tengo esta no se porque A ver Este Y como aqui estan Te agrega todo esto que estan viendo Aqui esta la armadura del capitán patriota Y aqui estan las estas De que estas cosas las vas encontrando En tu mundo mientras vas caminando Bueno mientras vas caminando es como Como las esas cosas la Como el diamante y todo esto lo vas encontrando Y pues tu ya lo picas con Con un pico jaja Y ya te lo van dando Y pues esto te agrega este mod Que ya una vez construyendo con Control Te cambias y con R Las puedes lanzar Espero que no te muestres como estas Y ya ves lo que hacen Hacen esto O R Que esto no necesitas que tener nada Y sacas fuego Y la otra son estas cosas Pero esto no se caga Y Ponte ahi Ponte ahi Ahi esta Como bien A ver Este es un Pero le pongo R Y no hace nada Pero bueno Tambien te permite hacer volar Sin tener que estar en creativo Pero estas en creativo Como que Aquí fue Y al momento de que caiste Vas como que Levitando Y pues no te matas Y pues esto es lo que te agrega el mod Te permite ir volando O tu puedes ir como De que vamos para alla Y pues ya estas aqui Debes que esta en 500 Porque si bajas a 500 Este Osea te caes Asi Te caes hacia abajo Pero pues no te pasa nada Como pues eres Iron Man Y pues eres indestructible Y pues bueno Esto es lo que te agrega el mod Si lo quieren instalar Vamos a hacer instalacion Y para que vean sus crafteos Asi que vamos hacia La instalacion del mod Bueno pues aqui ya estamos Con la instalacion del mod Se dirigen a la pagina Que les deje en la descripcion Y pues Ay Aqui ya estamos Y como estan viendo Aqui sus habilidades Aqui te dice Volar Aventar bombas Prender Fuego Saltar alto Y esto no sabia Respirar bajo el agua Que tambien con la armadura Puedes respirar Y aqui estan sus crafteos Que Esto lo vas encontrando Perdón Esto lo vas encontrando Como los diamantes Y todo eso Lo vas encontrando Y pues ya la tienes Y Y lo encuentras Y para descargar Para instalar Este mod Necesita el Maker Forge Lo descargan Tengo un video Se van Y ya lo descargan Intran estos dos links Le dan a abrir Y abrir Y esperan como siempre 5 segundos de publicidad Y una vez hecho esto Ya se les descargará Y lo pasan a su escritorio Como estan viendo Aqui yo ya lo tengo Este dirigen a inicio Ponen %appdata% Enter .minecraft Si no tienen una carpeta Llamada mods La pueden crear Ya ponganle Que no la tengo Y ya le dan Clic derecho Nuevo Y le ponen carpeta Y la nombran mods Pero si la tienen Pues ya solo la abren Y agarran sus dos archivos Y los pasan Hacia aca Y ya tendrán Su mod instalado Asi que ya pueden Cerrar esto Para verificarnos Vamos a nuestro Minecraft Ejecutar Esperamos a que nos Lea las cestas Play Le dan play Y se les abrirá Su Minecraft Ya como vieron Ya se nos abrió Nuestra Minecraft Esperamos que Se nos ponga Mojang Y esta Mojang Y esperamos A que nos de inicio Aquí como ven Ya tenemos Los modos instalados Nos vamos a este Pim pam Play Y como vieron Ya se nos abrió Nuestro mundo Y ya solo Nos vamos hacia aca Y aquí ya tenemos Las cosas Que aquí están Son diferentes armaduras Como que esta La de El Iron Man Patriot El Patriot Iron Man Y como ven Ya esta aquí Ya tenemos Nuestras armaduguitas Ya solo es de Cuestión de Que encontramos Los minerales Y ya los tendremos Y bueno Esto seria La instalación Del mod Y el review Así que no olviden De dejar un Me gusta Un favorito Y suscribirse Al canal Si es que no lo están Que ya estoy subiendo Los mods actualizados Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video Chao